Eso es más imaginativo que hay de Spider-Man o de Harley Quinn. ¡Ya están! ¡Me voy a teñir pelo de verde! ¡Dios! La imaginación puede contigo, ¿eh? No sé cómo lo estás escribiendo. Guiones. ¿Este es niño, este que tú me dijiste? Sí. Que te vi en la vista. Sí, sí. Que fuiste a misa, yo voy a misa y... ¿Qué pasa, Isa, con esto? Que no sé lo que tienes que... Que un sistema aquí, ¿ya? A la hora de... ¿A la hora de qué? Y ya, pásala ahí para acá. ¿Por qué lo quieres hacer? Por despejar la X de aquí. Por ejemplo, queda... 2A menos I. Y lo sustituye aquí, te queda X 2A menos I. ¡Pas es mentira! Y ahora queda menos 3I, lo voy a pasar para aquí. Me queda 2A menos B... ...igual a... ...3I. Vale, hasta ahí he llegado, pero después, ¿cómo voy a pasar el 3 dividiendo para la otra? Bueno... ¿A qué pasa? Se supone que ahora tendría que multiplicada por... la I... inversa, o no sé... La locura se te ha explicado, ¿no? Sí, es que no, no tengo ni idea de cómo... ¿Qué hacemos? Esa locura no, es que los números se pueden pasar dividiendo. Pero vamos a decir, ¿por qué tengo que hacer con las matrices? Que se ha vuelto loca ella. Que lo del 13 se puede pasar. Se le ha ido la perola, pero total. Es que no sé. Se le ha ido la perola. Entonces tú, ¿qué hago? Bueno, sí, pasalo dividiendo. Si hago, vamos a hacer la locura esta. No, no, no. No, si ella te ha dicho que tiene que hacer esto. ¿Qué va a hacer? ¿La inversa de 3i? No, no, no. Que ni siquiera tengo ahí, no podía hacerlo. Sí, sí puede. Va a salir el 3dividiendo. Sí puede. Tú puedes hacer esto. Vamos a ver. Tú puedes hacer esto. La 3i es 3, 0, 0, 3. ¿Sí o no? Aquí, ¿no? Ah, vale, sí. Vale. Voy a hacer la inversa. ¿Por Gago? Así, rápidamente. Tengo que dividir entre 3. Y esta también la divido entre 3, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, lo está viendo que es un tercio, un tercio, chiquilla. Y luego tiene que multiplicar. Tú mira, ¿eh? Voy a multiplicar, por ejemplo, 2, 3, menos 1, 1, por esta. Un tercio, 0, 0, un tercio. Mira lo que queda, ¿eh? Lo vas a flipar. 2 por 1 tercio, 2 tercios. Más 0, 0. 3 por 1 tercio, 1. Más 0, 1. Menos 1 por 1 tercio, menos 1 tercio. Más 0, menos 1 tercio. Y menos 1 por 0, 0. 1 por 1 tercio, 1 tercio. Pero si queda lo mismo dividido entre 3. Porque me cuenta lo de la i. Si queda lo mismo. Y yo, que se le ha ido la perola. Te juro que se le ha ido la perola. Se le ha ido la perola. Que se puede dividir 3. Se puede, se puede, se puede. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿La profe? ¿El profe? Eh... Ahora no me sale. Dile, ay trinía, mi trinía. Si sale lo mismo. Yo qué sé. ¿Qué hago? La inversa, vale. Hago la inversa. Multiplico por la inversa. Ahí me sale. Como si dividiera entre 3. No sé, ¿qué me está contando? Que las drogas son muy malas, ella. Que no, que tú hagas esto dividido 3. Sí, sí, sí. Tú si quieres le pones esto. Y luego... Tú... Y pones resultado dividido entre 3. Y ya está. Le hago el lío, ¿no? Sí, sí. Tú le haces el lío. Tú le haces esto. No, le haces esto. Espérate. ¿Cómo sería? Yo no he hecho ningún sistema, pero... No sé. ¿Cómo sería? Tú le haces esto. Y le haces el lío. Tú le pones... Tú le pones... Si tú ya sabes lo que tienes que poner. Si ya te lo he hecho yo. Entonces... 2A menos B sería... Y tú le pones delante esto. Si ella lo quiere así, pues le pones... Te dividí entre 3 y le pones esto. ¿Vale? Y ya está. Pero tú luego... Tú no hagas esto. Tú lo divide entre 3 y le tomo por culo. Este vídeo se lo mandamos a ella. Al instituto. Mira que... Sí, sí. Mira que... Que sí, pero que no. Que yo hago lo que tú me digas, pero que... Tú se lo pones, si ella quiere y ya está. Yo se lo digo a mis alumnos. Digo, si esto... Si esto es manía mía. Si yo lo... Ustedes para dejarme contento. No penséis otra cosa. No penséis otra cosa. Si no me equivocás eso. Uh, no penséis otra cosa. Sí, yo se lo agregué.